Se lo había anticipado, vamos a hablar de la historia de un jovencito que tiene 22 años, pero parece un niño en realidad, además del estado físico y del comportamiento. Si bien su salud está mejorando, que la familia, y por supuesto nosotros que hemos conocido el caso, queremos que mejore aún más. Yalmar Sánchez, como siempre nos tiene, este tipo de historias. ¿Tiene discapacidad? Claro, tiene discapacidad. Sí. Yo también de noche me lento, joven. Es una neumonía, querida. Es una neumonía. Lucho, eso te quito, ¿ya? Hola, Luis. Cuidado con el suero, Luis. No, yo lloro, digo, ¿por qué mi hijito está enfermada? Acá lo que veo, los datos es que en la vía, Fátima, y dice. Ella vive por acá, justamente en la zona. Bueno, ¿dónde está ahora? ¿Vamos? ¿Dónde está? Yo me llamo Gisosa, y soy mamá de los dos niños. ¿Cuál es el nombre de él? Él se llama Luis Iruato Patano. Ahí está, está mejor ahí. ¿Él entiende o no entiende? Entiende. Hola, hola, Luis. Hola, Luis, ¿cómo estás? No habla. Hola. No sé si no hace. Él, él nada, y fue así desde nacimiento, meningitis, o sea, subió mucho la temperatura. Sí, sí, también de nacimiento, un poquito también tenía ese melicadito. Lucho, eso te quito, ¿ya? ¿Ya? No molestes, ya. Te vas de joven. No, no, mentira, no te voy a rendir. Vente. El joven, a vener, mirá, vete, hijito. Cuando esté enojado, ¿qué sonidos hace él? Cuando se enoja, o sea, si es, me escupe. Ah, no diga, él escupe, cuando esté enojado. Sí, cuando se enoja, va a estar comiendo, ¿no ve? Sí. Se enoja, y no es escupe. Le gusta. Lindo. Qué enoja. Me encanta la calle, le gusta. Me encanta la calle a él. Aquí dice que nació el 23 de marzo del año 2000. Tiene 22 años. Si él casi no llora, me aguanto todo, porque yo me voy a llorar. Él también llora, se pone otra clase. ¿Qué quieres a ti, ya? ¿Ya? Vamos a comprar cosas ricas, lo que te gusta. ¿Ya? Todo te vamos a comprar. Él le hace caso, se queda quieto, se queda quieto, atento, le escucha. Tiene porcentaje de discapacidad, 91%, tipo de discapacidad múltiple. ¿Hasta qué hora va a estar? Hasta mañana. ¿Hasta mañana? ¿Dónde se queda a dormir? Aquí nomás. ¿Dónde? Pero muéstrame. Aquí, aquí, así, me meto de allá afuera, un cercillo grande. Aquí me pongo que se dice, no duermo en la noche, porque hay que cuidar. Tienes una gran mamá. Usted es una gran mamá. Eso dijeron todos, me dicen, porque yo no lo único que cuido. Yo no más cuido. El título de mamá lo tiene bien ganado. 22 años, no pidió nada. Hoy necesita de nuestra ayuda. Con la cabecita. Con la cabecita, chao. Adiós con la mano. Chao, nos vamos. Mira, despedíte de allá de toda la gente que te ha conocido hoy. Chao. Chao, Díaz. Chao, Díaz. Chao, Díaz. Ay, mira, él se despide. Él se despide. Chao. Muy bien, muy bien. La gente lo conoció y la gente le va a apoyar a usted porque es una gran mamá. ¿Ya? Es una gran mamá. Felicidades. Gracias, joven. Muchas gracias. Hasta luego, joven. Gracias. Ay, qué sacrificio para esta mamá y también para este jovencito que necesita apoyo en este momento. Correcto, ahí está el teléfono. Anótese, por favor. Estamos hablando del 752-14-994. Vamos a agregarle una fotito también al QR y puede ingresar para poder ayudar a Luis que hoy nos necesita.